Kim Samuel, ex-participante de la segunda temporada de Produce 101, anunciado como el miembro más pequeño de la primera etapa de Seventeen y más tarde integrante de One Punch. Se ha coronado como uno de los idols extranjeros de Corea del Sur más populares dentro de los fans, dentro y fuera de Corea del Sur. Luego de su participación en Produce 101 y quedar en el puesto número 18, el idol se comenzó a preparar para su debut en solitario en el año 2017. Kang Daniel, por su parte, también participó en la segunda temporada de Produce 101 donde resultó ganador del programa con más de millón y medio de votos. De 2017 hasta finales de 2018 promocionó como parte de 101 y desde entonces su carrera ha ido en ascenso. Durante su debut como parte de 101 y su estancia en el programa, distintos medios de Corea del Sur lo nombraron la persona más influyente de Corea por encima del presidente surcoreano de aquel entonces. Pero pese a participar en el mismo proyecto, ambos idols comparten, además de sus nombres occidentales, otras similitudes. Como por ejemplo, actualmente ambos idols se encuentran en una disputa legal contra sus agencias que tratan de aprovecharse de sus nombres para recibir diversos beneficios a costa de ellos. Adiós amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume. Oigan, el video del día de hoy va a estar buenísimo porque vamos a estar hablando de dos ex concursantes de la segunda temporada de Produce 101. Por un lado vamos a hablar de Kim Samuel que a pesar de que no llegó a formar parte del grupo oficial, es decir, que no estuvo dentro de los finalistas ganadores, cobró mucha relevancia durante su participación en este programa. Pero a raíz de su debut y a una serie de diferencias que ha tenido con su agencia, ha decidido emprender camino él mismo, pero ahora su agencia ya dijo que va a tomar acciones legales. Por su lado, Kang Daniel, desde el mes de febrero hemos visto que ha estado envuelto en una serie de escándalos y en una serie de problemas legales que incluso llegaron hasta la corte coreana donde el mes pasado la corte coreana falló a favor de Kang Daniel pero la agencia dijo Nelly, m*****, no vamos a aceptar esto y metieron una apelación, pero nada tonto Kang Daniel ya hizo su agencia, ya se nombró CIA Joe de su agencia y anunció también que va a estar haciendo promociones en solitario. Si te quieres enterar de todo el chisme completo, quédate conmigo en este video porque seguramente te va a encantar. No sin antes suscribirte al canal, activar las notificaciones si te sale una anuncia, b**ch, no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos de chisme coreano. También no olvides seguirme en mis redes sociales y ahora sí, vamos con este video. Vamos a comenzar con Kim Samuel y es que todo esto surgió luego de que hace un par de días atrás el idol a través de una publicación que compartió en su Instagram anunció a sus fans que iba a hacer caso de todos los consejos y todas las recomendaciones que le estaban haciendo sus fans de promocionar él solo, es decir, que promocionaría por su propia cuenta sin tener una agencia que lo respaldara o que lo pudiera estar manejando. Luego de este anuncio, evidentemente a la agencia se le pusieron los pelos de punta porque dijeron b**ch, no nos avisaste cómo, o sea, nos estamos enterando apenas por Instagram. Y es que la agencia dijo que ellos no estaban enterados de esta situación que para ellos todo estaba perfectamente bien, que para ellos seguían trabajando normal pero que estarían contactando al idol y a sus representantes para poder tener información y así ellos dar un comunicado oficial. Horas más tarde, Brave Entertainment, que es la agencia que maneja actualmente a Kim Samuel dio un comunicado ya más completo con más información donde básicamente dijeron que después de este anuncio ellos tomarían acciones legales en contra de Kim Samuel y de su mamá o de sus representantes para llegar a un acuerdo porque según lo que dice la agencia es que ellos tienen un contrato legítimo que firmaron y que se debe de cumplir porque ellos en ningún momento han tenido acciones en contra de Kim Samuel o tampoco han tenido tratos injustos, o sea, como de que ellos lo han tratado súper bien. Después sale la contraparte y salen los representantes legales de Kim Samuel a decir, a ver bitch, te calmas porque las cosas están así y entonces ellos ya dieron a conocer más información por parte de Kim Samuel donde son dos factores y dos situaciones que llevaron a que la relación entre Kim Samuel y su agencia se rompiera uno de ellos es el pago injusto Kim Samuel no ha tenido informes de los ingresos, ni de los gastos, ni de cuánto ha generado es decir que la agencia le ha estado pagando a Kim Samuel pero él no sabe realmente cuánto dinero ha generado la agencia a costa de él no sabe si lo que le está pagando la agencia es realmente lo justo de todo el dinero que ha estado generando la agencia con las promociones de Kim Samuel y esa es como la parte que él está reclamando la otra parte es que durante el año pasado el CIO de la agencia de Kim Samuel lo obligó prácticamente y lo engañó para participar en la promoción de una criptomoneda con una empresa que nada tiene que ver con la agencia lo que dijo el abogado de Kim Samuel es que dentro del contrato que firmó con la agencia hay una cláusula donde se especifica que todas las promociones y todas las actividades que tenga la agencia bajo el nombre de Brave Entertainment Kim Samuel va a participar en esas promociones y en esas actividades recibiendo paga o no recibiendo paga el abogado dijo que el año pasado cuando llevaron a Kim Samuel al extranjero a hacer una presentación de una empresa del CIO que se dedica a la creación de criptomonedas o algo así para empezar Kim Samuel fue llevado con engaños y cuando ya estaba ahí lo obligaron a grabar un video y a dar como un mensaje sin que él estuviera de acuerdo como esta otra empresa del CIO no está bajo el nombre de Brave Entertainment ni tampoco pertenece al mundo del entretenimiento estas actividades si tienen que ser pagadas pero no se las pagaron a Kim Samuel pero cuando los fans se dieron cuenta de esto le reclamaron a la agencia y cuando los fans reclamaron la agencia sacó contratos falsos que supuestamente había firmado Kim Samuel la agencia no dijo nada supongo que está evaluando para dar un comunicado pero la que si salió a defender a su hijo fue la mamá es parte del staff que representa a Kim Samuel y además está muy muy metida en toda esta onda de todas las negociaciones y está muy pendiente de que no abusen de Kim Samuel lo que dijo la mamá primeramente fue de que a ver la agencia si sabía de esto porque hay varias llamadas telefónicas nos reunimos con ellos les dijimos de todo esto y tiene conocimiento de todo entonces que diga que no tiene conocimiento ahí está mintiendo y de verdad de que nos molesta y nos duele por otro lado también dijo que todo el staff y los representantes de Kim Samuel esperaron a cumplir toda la agenda que ya tenía planeada con la agencia y una vez que terminaron toda la serie de compromisos que tenían entonces decidieron dar este paso y anunciar a los fans y tomar acciones metiendo una queja del contrato para que pues se pudiera llegar a un acuerdo de manera interna pero como no han llegado a un acuerdo de manera interna la mamá de Kim Samuel también habló acerca de como el nombre de Kim Samuel y la imagen de Kim Samuel fue utilizada para una de las empresas privadas del CIO y eso no le parecía hasta el momento no ha dicho nada la agencia esperemos que próximamente la agencia salga a decir algo entonces supongo que en el futuro vamos a estar viendo una disputa ya en los tribunales entre la parte que representa a Kim Samuel y la parte que representa a Brave Entertainment ahora vamos con el lado de Kang Daniel para Kang Daniel ya pasó como la parte más difícil yo creo porque si ustedes recuerdan en videos anteriores les estuve contando acerca de la situación de Kang Daniel y es que después de terminar con Wanna One y de salirse de la agencia con la que estaba promocionando en Wanna One él decide firmar con una nueva agencia durante el mes de febrero pero una semana después de haber firmado con esta agencia él se da cuenta que todavía ni habían firmado y ellos ya estaban utilizando su nombre y ellos ya estaban creando actividades para promocionarse y sacar beneficio a costa de él sin siquiera informárselo otra de las cosas por las que también él se quejó y por la cual decidió meter la orden de que se terminara el contrato con ellos es que le estaban prohibiendo hacer uso de sus redes sociales y le estaban limitando la parte creativa de sus lanzamientos a él no le pareció esto y decidió a través de un representante platicar con la agencia llegar a un acuerdo y decir ¿saben qué? mejor aquí se rompió una taza y cada quien para su casa pero la agencia dijo Nel ya firmaste te chingas y ahora te quedas entonces lo que él hizo obviamente se los voy a resumir súper rápido él no quería involucrar a la corte ni tampoco quería involucrar abogados ni nada sino que todo se llegara a un acuerdo para que ni la agencia perdiera pero tampoco él saliera perdiendo ni saliera ahí manchado como no llegaron a un acuerdo todo este tema fue llevado a la corte coreana resulta que una vez que el tema llegó a la corte coreana después de evaluar y de haber hecho interrogatorios la corte coreana falló a favor de Kang Daniel es decir que Kang Daniel ganaba el caso y el contrato que tenía con LM2J Men se daba por terminado pero la agencia dijo no no nos parece y vamos a apelar porque esto no nos conviene a nosotros entonces la agencia metió una apelación y esto se va a resolver el día 12 de junio de hecho ahorita que estoy grabando este video seguramente como en Corea del Sur como en el futuro ya se está llevando a cabo la sesión de interrogatorios que les van a hacer a ambas partes para poder dar un veredicto final por lo que leí y la forma en la que está actuando la agencia eso es lo que buscan dañar lo más que se pueda la imagen de Kang Daniel dentro del público para que así él no pueda promocionar o sea no se queden con él pero tampoco lo van a dejarse irse así como así pero por otro lado Kang Daniel no es nada tonto y él luego luego de que la corte coreana falló a su favor él creó su propia agencia unipersonal que se llama Connected que es la que lo va a manejar de ahora en adelante sin que exista una otra agencia de terceros que lo esté manejando y que lo esté obligando a hacer lo que él no quiera hacer el día de ayer se informó que Kang Daniel ya había registrado su propia agencia unipersonal que lo va a estar manejando que se va a estar haciendo cargo de su agenda de sus actividades de promoción de sus lanzamientos y de todas las giras que él tenga obviamente se ve que la agencia tiene mucho trabajo porque aquí se nombró a la agencia y rápidamente la agencia dio dos comunicados desmintiendo que Kang Daniel haga su debut en solitario en el mes de julio y desmintiendo la gira de conciertos que se había dicho que tendría Kang Daniel durante la segunda mitad de este 2019 lo que dijo la agencia es que no hay planeado una gira de conciertos ni tampoco hay una fecha exacta para el lanzamiento de Kang Daniel como solista y todo esto que está haciendo Kang Daniel de registrar su propia empresa de manejarse por su cuenta lo puede hacer y está en su derecho de hacerlo porque la corte coreana ya falló a favor de él es decir que mientras la corte coreana no dé otra resolución distinta él va a poder seguir manejándose por él mismo sin tener un intermediario y sin que la ex agencia pueda intervenir en todas estas acciones es decir que la ex agencia de Kang Daniel no lo puede demandar por estar haciendo actividades ni por estar promoviendo y pues bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado esto es lo que está pasando con Kang Daniel y Kim Samuel dos ex participantes de Produce 101 ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de este tema les gustó este video díganme también que otros videos les gustaría que yo esté subiendo al canal porque miren bitch venimos con todo a destronar el chisme coreano y a destronar el K-pop síganme en todas mis redes les voy a dejar los links en la caja de descripción no olviden suscribirse activar las notificaciones y recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau